Esta noche todo listo ya, vamos a empezar con la buena música. Bienvenidos señores, nosotros iniciamos. El violon mix, el violon mix y el tamborcito a la voz se enorgullecen en presentar al diabólico de los sonidos en Puebla. ¡Sonido a Mr. Chucky! Damas y caballeros, damas y caballeros. Bienvenidos. Bienvenidos al fantástico mundo de la música grabada. Rompid reglas. Llega la presencia del sonido quien pone el ritmo. ¡Mónimo, sí señor! Y la unión americana. ¡Sonido a Mr. Chucky! ¡Mister Chucky! En el diabólico de los sonidos en Puebla. Preve de circandio. Un nuevo concepto. El audio. El iluminación. Proyectando un espectáculo altamente profesional. Impresión. Directamente de Acaféan de Osorio, Puebla. Con 17 años de edad. Cumpliendo el sueño de hacer bailar al público. Sonido a Mr. Chucky. Sonido a Mr. Chucky. De Kevin Noyola. Mr. Chucky. Sonido a Mr. Chucky. Mejor de la música. Que a ti te gusta. ¿Qué de los que son solicitados por el público? Señor, todo listo ya. Buena música. Hoy tiene que estengo a Cacar Osorio. Música siempre nueva. Música siempre nueva. Imagen constante. Y te renovaba. Chucky. Estamos listos y preparados en cabina. Y las mezclas. Kevin Noyola. En cabina. Kevin Noyola. Sonido a Mr. Chucky. Proyectando lo mejor de la música. Cumbia. 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 Sonido a Mr. Chucky. Señoras y señores, ahora es eso. Tengo ganas de volver a verte. Salsa. Salsa. Sonido a Mr. Chucky. No estás. Pachofa. Yo solo quiero darte un beso. Y regalarte mis mañanas. Y todo tipo de música bailable que está de moda. Señoras y señores. En estos momentos. Están a punto de escuchar a la máxima calidad de audio. Esta es la presencia de sonido. Mr. Chucky. ¡Mister Chucky! ¡El vuelto de los Unidos en Puebla! ¡De esta manera! ¡Damos comienzo! ¡Iniciamos! ¡Sugate 5! Señoras y señores, hoy, por primera vez en Ñanguicengo, acá claro son yo. La presencia de los Unidos en Puebla Sonido Mr. Chucky Hoy la voz que da una saluda Tuyo Mix De mi turma ¡Ahora! Por eso es para saludar a mi compadre Producciones y Turbide Para saludar a toda la gente que nos acompaña ¡Bienvenidos y señores! La participación de Sonido Mr. Chucky para todos ustedes ¡Acagando eso yo!